¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso aquí por una nueva video-reacción de Dimash Kudai Bergen. En esta ocasión, esta video-reacción es patrocinada por... Muchísimas gracias y honor por tu donación. Nos hizo esta recomendación de Dimash con Shang Jingxi, que ella me comentó que es alumno o discípulo de Plácido Domingo, del gran Plácido Domingo, de ese espectacular tenor. Y me dijo, reacciona a la canción de Thousand of Miles a Common Dream. Esta canción ya la reaccionamos en su versión en solitario de Dimash en el canal. La pueden ver ahí en la lista de reproducción de las reacciones a Dimash. Pero en esta ocasión hizo el dueto con Shang Jingxi. Hace un año más o menos aproximadamente. También hay que recordar que esta misma canción la acaba de reaccionar con... No de reaccionar, la acaba de cantar al dueto con Tang Wenwei, que muy pronto se las traeremos al canal, se los prometo. Yo imagino que no pasará de esta semana. Viene para el canal. Pero bueno, esta reacción patrocinada va a empezar. Pero antes, corre el intro. Bueno, después del intro, vámonos de una vez a reaccionar a Thousand of Miles a Common Dream, el dueto de Dimash y Shang Jingxi. Vamos a ver por qué hicieron una donación pidiendo esta canción en especial. Ha de ser espectacular, ya me lo imagino. Si la canción es muy, muy buena. Muy, muy buena. Y vamos a ver qué hacen los dos juntos, hacen magia. Qué bonito escenario. Bueno, toda la ambientación. Wow. Parece un castillo a la mural de China, más bien. ¿Qué acaban de ver mis oídos y escuchar mis ojos? Ahora sí que cállense los ojos. ¿Vieron la riqueza de esa profundidad y el soporte y el control de la voz grave de Dimash? Fue grandioso, ¿eh? Escuchémosla nuevamente. Porque sí me dejó de... ¡Wow! Muchísimo cuarpo tiene ese... Es muy grave. Si se dan cuenta, los dos cantantes están ahora sí que interpretando unos tonos muy graves. Pero sí se nota bastante diferencia de la voz. La voz de Dimash, muchísimo cuerpo, mucha presencia. Pero se oye un tono frío. Pero esto es intencional, no porque así le salga, sino es intencional. Y a cambio, con Shang Ying Xi, está haciendo el mismo tono grave. Pero se escucha muy cálido. Escuchen la diferencia de las dos voces, miren. Vamos a ponerlo nuevamente. Escuchen el tono de Dimash. Se escucha un tono frío. Solemne. Y el de Shang Ying Xi, más familiar, más cálido. Más amigable. Las dos se escuchan precioso. Se llamas cálido. Guay, shuan, bai, ma, jing. ¡Vamos! ¡Oh! los elementos de los instrumentos tradicionales étnicos, chinos orientales que tiene esta canción hacen que se escuche si no fuera por eso hacen que se escuche muy bien si no fuera por esos detalles de esos instrumentos esta canción sería completamente operística porque la base musical el fondo, el piano, la orquesta de violines son muy clásicos son muy de ópera pero como le meten los elementos de estos instrumentos completamente orientales chinos en este caso se escucha espectacular le da ese tono de etnicidad le da ese tono de frescura y le quita la solemnidad de lo operístico para hacerlo completamente étnico, tradicional no sé si me explique bien o ya ando loco espectaculares las voces de los dos las posiciones de las bocas haciéndolo completamente impostada la voz en el tiempo no sé si me explica eso 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 en el momento ahí de más estaba haciendo la voz bien suavecita con un registro digamos un tanto cuanto femenino armonizaron y más se fue arriba y Shang se quedó en el mismo tono y armonizaron hermoso wow es espectacular todo lo que nos están presentando visualmente también tanto la escenografía de la muralla china con imágenes de barcos más aparte ellos están parados sobre el escenario donde están emulando con iluminación con efectos digitales que estuvieron en el mar y una ballena está pasando por abajo de ellos la verdad es de otro nivel esta presentación tanto en lo auditivo como en lo visual es muy remarcable ya sabemos que siempre los chinos hacen unos espectáculos fuera de este mundo se oye muy muy bien y ya están aquí armonizando los dos a todo lo que da sacando sus florituras ahora sí que tirando rostro y derrochando pasión espectacular hermosa canción ya de por sí la canción es hermosa pero escucharla ejecutarla por estos dos grandes mmm 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 y más está allá arriba wow 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 la verdad que se oyó muy bonito que Dimash se fue hasta el último con su registro de silbido pero tuvo el control y la habilidad para hacerlo con un volumen tan bajo que se escuchó precioso se escuchó precioso ese es puro control eso es puro control porque nosotros estamos acostumbrados que cuando alguien algún cantante o Dimash o alguien se vaya a esos tonos tan altos en el registro de silbido lo hagan con mucha potencia y aquí Dimash se fue a ese mismo registro pero con un volumen de un grado menos y ya no se escucha un grado más y se escucha muy fuerte pero lo hizo en el grado exacto donde entre un paso entre escuchar y no escuchar entre sonido y silencio la verdad magistral Leonor muchas gracias por esta donación la reacción bueno el video me encantó espero que ustedes también si es así regalen un like suscríbanse si no están suscritos activen la campanita para que youtube les avise cada que subimos un nuevo video recuerden que estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes más aparte si quieres que tu recomendación salga inmediatamente tenemos dos formas de que hagas una donación para que yo haga tu tu sugerencia lo más pronto posible tenemos el botón de super gracias que te aparece en algunos videos del canal en la parte de aquí abajo donde están el like el compartir el y todos esos ahí te aparece un botón con una forma de corazón con signo de pesos y dice gracias puedes darle click ahí escribir escoger la cantidad que quieres con la que quieres apoyar al canal escribirme tu recomendación el nombre el enlace lo que tú gustes o si nada más quieres un saludo o si nada más quieres lo que quieras también lo puedes dejar y hacer tu 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 aporte tu apoyo para el canal si no te aparece el botón de super gracias en la caja de descripción del video te aparece un enlace directo a la cuenta de Paypal del canal ahí también puedes darle click y te haces tu donación y nos ayudarías muchísimo para seguir creciendo y bueno no me queda más que decirte que yo soy el ático te quiero mucho te vemos al ratito con la siguiente reacción por ahí de las 11 a.m. hora ciudad de México y pues bueno nos estamos viendo en el ciberespacio bye bye